Me encanta Chiquitita, ella es Milena Wharton El dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero Compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero Compartir Tu alegría Chiquitita Vamos a disfrutar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a disfrutar Ay, ay, no te olvides de cantar Y de soñar Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tienen aborto Bien Qué buenas Bajo la manga